Bueno, no sé si ya puedo comenzar. Yo creo que sí. Voy a comenzar saludándolos. Buenos días a todos. Espero que todos hayan tenido una buena noche reparadora y que ahora en la mañana se hayan levantado con ánimos para comenzar este nuevo día, no solo con la clase, sino que con todas las actividades que ustedes tendrán en su casa, personales, ¿verdad? Esta mañana nuevamente me vuelvo a presentar ante ustedes para desarrollar un tema bastante bonito e interesante de lo que es la inmunología, pero es una mezcla de inmunología con genética. No sé si ustedes dentro de su carrera ya habrán tocado algunos temas acerca de genética. Me imagino que sí, espero. Sin embargo, yo preparé un pequeñísimo glosario para que ustedes entiendan con algunos términos el trasfondo de esta, o sea, la parte que esperamos de esta clase. ¿Cómo se llama el tema de este día? Complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces pueden ver ustedes que se relaciona con la compatibilidad de los trasplantes. De hecho, este tema surgió a través de eso, a través del rechazo de los trasplantes que habían. Entonces los médicos comenzaron a ver qué era, comenzaron a investigar los investigadores, valga la redundancia, comenzaron a investigar qué era lo que producía ese rechazo de trasplantes y vieron que era un grupo de genes. Y por eso se le llama complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a ver la historia. Así comenzó el estudio de este fenómeno. Dentro de los objetivos específicos para esta clase que la coordinación pretende es mencionar las células presentadoras de antígeno, explicar la localización del CMH, o sea, del complejo mayor de histocompatibilidad, así se abrevia, las propiedades y su función, y explicar los mecanismos de procesamiento y presentación de antígenos citosólicos y endosómicos, clasificados esos en base al procesamiento de estos antígenos para poderlos presentar. Bien, ahora vamos a comenzar, por favor, con la primera diapositiva y tenemos allí, como nos pide los objetivos, las células presentadoras de antígenos. ¿Qué son estas? Estas células, como su nombre lo indica, lo que hacen es presentar en su superficie moléculas, moléculas cargadas con una pequeña parte, o sea, que esa molécula está presentando una pequeña parte del antígeno. Por eso se llaman células presentadoras de antígenos. Lo presenta a nivel de su membrana. ¿Por qué? Porque esas moléculas que presentan parte del antígeno son proteínas. Entonces vamos a ver que por convención, o sea, convención significa acuerdo, un grupo de personas se reunieron y acordaron que estas células que presentaban los antígenos debían de clasificarse en dos formas. Las células presentadoras antígeno como tal, que son células presentadoras profesionales y no profesionales, abreviadas APC, y las células, no, en esa, y la célula blanco. ¿Qué diferencia hay entre célula presentadora de antígeno y célula blanco? En realidad la diferencia es la molécula que presenta el antígeno y las células a las que se la va a presentar, porque en el caso de las células presentadoras de antígeno, la molécula que presenta el antígeno es molécula de clase 2, o sea, complejo, mayor, de histocompatibilidad, clase 2, y se las presenta a los linfocitos CD4. Vayan anotando, porque si no anotan, anoten en un cuadernito y vayan anotando lo que voy diciendo, porque si no anotan se van a quedar con una enchibolada. Hoy no mandé, hoy no envié resumen, sin embargo creo que sí les voy a hacer uno pequeñísimo, aunque sea de una página donde vayan las ideas principales. Y entonces decimos las células blancos, ¿cuáles son? Si también presentan antígenos. Las células blancos son aquellas células que presentan moléculas, pero de clase 1, o sea, moléculas del complejo histocompatibilidad clase 1, las expresan en su membrana y presentan antígenos a los linfocitos TCD8, o sea, los linfocitos T citotóxicos. Linfocitos T citotóxicos no es lo mismo que linfocitos natural killer o linfocitos T natural killer. Son diferentes, eso ya lo vieron y tienen que entenderlo, ¿verdad? Entonces, por eso digo, por convención, o sea, por acuerdo llegaron a que unas iban a llamar APC, las que presentaban las moléculas de histocompatibilidad clase 2, las que expresan las moléculas de histocompatibilidad clase 2, y las células blancos, las que expresan las células que expresan en su superficie moléculas de histocompatibilidad clase 1. Ahora, ¿qué hacen estas células? Nos vamos a referir sobre todo a las células presentadoras de antígenos, porque son una de las más importantes, porque activan a los linfocitos que regulan casi todas las respuestas inmunes, que son los linfocitos CD4. Ay, perdón. Entonces, ¿qué hacen las células presentadoras de antígenos? Van a seleccionar, además de presentar, ¿verdad? Antes de presentar, van a seleccionar los péptidos más antigénicos de los microorganismos que ellos tienen en su interior. Eso es lo que hacen las células presentadoras de antígenos, ¿verdad? Y también las células blancos. Ahora bien, ¿a quién se los presentan? Ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Pero no queda mal volverlo a repetir. Las células que son las moléculas que son de clase 2, o sea, moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 2, lo van a presentar a los linfocitos de Helper, y los que son moléculas de histocompatibilidad clase 1, lo presentan a los linfocitos de citotóxicos. Siguiente, por favor. Entonces, vean qué importante es esa célula presentadora. No solo presenta los antígenos, o sea, parte de ese antígeno, porque no lo va a presentar en una forma completa, sino va a presentar parte del antígeno, no solo lo presenta, sino que antes de presentarlo lo procesa. Es como cuando llega el yerno a la casa de los suegros por primera vez, ¿verdad? Y llega a que lo conozcan. Primero los papás procesan toda la información que ellos le dicen para luego aceptarlo. Entonces, lo mismo estas células presentadoras. Son las suegras y los suegros, ¿verdad? Ellas van a procesar el antígeno para hacerlo más pequeñito y luego una pequeña parte de ese antígeno, la que van a seleccionar, ya vamos a ver cómo la seleccionan, entonces la van a presentar en la superficie misma de la célula presentadora y de la célula blanco, ¿a quiénes? A los diferentes linfocitos. De las células presentadoras de antígeno, de las APCs, se consideran tres tipos de células como presentadores profesionales. ¿Por qué profesionales? Porque la mayoría de estas células van a expresar constitutivamente, o sea, permanentemente, esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en su superficie. La mayoría, no todas. De esas tres, las presentadoras profesionales van las células dendríticas, los linfocitos B, linfocitos B y los macrófagos. Esos son los tres tipos de células presentadoras de antígenos profesionales. Las células dendríticas, linfocitos B y también los macrófagos. Otras células son definidas como células presentadoras de antígeno, correcto, no profesionales. ¿Por qué? Porque expresan las moléculas de histocompatibilidad clase 2 únicamente cuando es necesario, o sea, ocasionalmente, no permanentemente. Por eso son consideradas no profesionales. Dentro de estos ejemplos de las células no profesionales, podemos encontrar los fibroblastos que se encuentran, por ejemplo, en la piel. Las células glía que se encuentran en el cerebro, en el sistema nervioso. Las células beta del páncreas, las células epiteliales, estas ya las habíamos estudiado cuando vimos la estructura del timo, las células epiteliales, ¿verdad? Las células tiroideas también, ¿verdad? Las células endoteliales de los vasos, o sea, de las células endoteliales vasculares, de los vasos sanguíneos. Esas son células presentadoras de antígenos no profesionales, solo cuando son inducidas porque es necesario por algún caso de alguna patología, etc. Entonces, esas son, siguiente, por favor, las células profesionales, y vamos a ver nuevamente para que tomen nota, ahí están los tres tipos de profesionales. Las dendríticas a la cabeza, los macrófagos y las células B. Las dendríticas de estas tres son las más eficaces en cuanto a la presentación de antígeno al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Ahí lo tienen, ¿verdad? MHC o CHM, ¿verdad? Dos. Estamos hablando del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, por eso hablamos de células presentadoras de antígenos. Las más eficaces son las células dendríticas, ¿por qué? Porque ellos expresan, ahí está la palabra ahorita, de una institución de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso van a la cabeza. Y siempre permanecen esos altos niveles de esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces va a reaccionar rápido. Y se encuentran distribuidas en diferentes partes del cuerpo, ya lo vamos a ver posteriormente. Además de presentar constitutivamente esos altos niveles de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, tienen actividad coestimuladora también constitutivamente. Es decir, que presentan una molécula, además del complejo mayor de histocompatibilidad, otra molécula que va a actuar como una coestimuladora, como una ayuda, ayuda para estimular, tanto a la presentadora de antígenos como al infusito al cual se presenta el antígeno. Eso significa coestimuladora. Luego tenemos los macrófagos. Los macrófagos, antes de expresar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, deben de ser activados. Por eso no son tan eficaces como las células dendríticas, porque son activados por un proceso que mencionamos en la clase de la semana pasada, por la phagocitosis. O sea, por phagocitar en los particulados. Si él no... ...cita los antígenos, él no va a expresar, o sea, el macrófago, estas células no va a expresar en su membrana celular esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y la actividad coestimuladora, por ejemplo, por esa molécula B7, que también expresa en la semana pasada, no va a ser activados por el mismo proceso. O sea, por la phagocitosis no expresa ni moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ni la molécula coestimuladora B7. En cambio, las células B, ellas sí expresan de manera constiva las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, al igual que las células dendríticas, pero no en los niveles que lo hace la célula dendrítica. Por eso ella va a la cabeza, ¿verdad? Y deben de ser activadas esas células B para expresar moléculas coestimuladoras. ¿Cómo son activadas las células B? A través de los linfos. Esa es una de las estimulaciones que pueden sufrir. O a través, por ejemplo, sí, porque cuando actúan como presentadoras, es a través de los linfos. Entonces, el día de la cabeza siguen y macrófagos por último. O sea, son las diferencias incluso entre las células presentadoras de antígenos profesionales. Estamos hablando de la molécula de histocompatibilidad clase 2. Siguiente, por favor. Como las células dendríticas son las más... Luego vamos a ver entonces eso. Veamos ahora las funciones de diferentes células presentadoras de antígenos. Ahí tenemos nuevamente a la cabeza la célula dendrítica. ¿Qué hace la célula dendrítica? Capta el antígeno. El antígeno es esta molécula que ustedes ven aquí, esa que está presentando ahí el licenciado. Está engulléndola, está endocitándola de forma completa, ¿verdad? Y luego que la ha endocitado, que esta célula la ha endocitado en el interior del citoplasma, la va a destruir la célula dendrítica, ese antígeno, para presentar al linfocito T-helper virgen. Ahí le falta T-helper virgen, o sea, que no ha tenido virgen porque no ha tenido contacto con ningún antígeno. Presenta parte de ese antígeno, una pequeña molécula de ese antígeno, al linfocito T-helper, a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Del lado de la célula dendrítica, está una como llavecita, y en esa llavecita va enclavada, allí ese es el complejo mayor de histocompatibilidad, y en la llavecita, en el surco que lleva esa llavecita, va enclavado, va pegado, no pegado, sino que va unido el antígeno, una parte a esa, ya vamos a ver cómo se llama, ¿verdad? Y tenemos también allí una molécula coestimuladora, la B7, ¿verdad? Para la célula dendrítica, no solo el híptito, porque se une a un receptor que es el CD28 del linfocito T-helper virgen. Entonces, ¿qué hace? Toda esa unión y todas esas respuestas, lo que hace es que activa el T-helper virgen para diferenciarse hasta linfocitos T-fectores, ¿verdad? Linfocitos T-fectores va a producir la respuesta de H1, o de H1, en nuestro cuerpo. Abajo de la célula dendrítica tenemos el macrófago, el macrófago, la macrófagosita a través de ese receptor que está ahí, no creo que sea a través del receptor, bueno, entonces la agocita es ese antígeno y posteriormente el macrófago tiene en su interior el antígeno. Vean las bolsitas adentro de la, ajá, en la bolsita que se forman porque ha agocitado y luego en esas bolsitas el macrófago destruye el antígeno y ¿qué va a hacer? Lo va a presentar al linfocito T-helper, ¿verdad? al efector. ¿Para qué? Para que ese linfocito T-helper, a través de sustancias que son las citoquinas, active más macrófagos y los macrófagos nuevos que va a activar, van a tener una mayor capacidad de destruir bacterias, ¿verdad? Ahí ponen microorganismo muerto, activación de macrófagos en el recuadro, Liz, por favor, inmunidad celular, le ponen allí. Y abajo tenemos al linfocito B, el linfocito B capta también a través del receptor BCR, capta ese antígeno ahí que parece un espagueti enrollado, lo internaliza, lo va a destruir el linfocito B en su interior, hacerlo pequeños pedacitos para luego presentarlo a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, aquí en A linfocito T-helper, no me aburro de decirlo, ¿verdad? El efector, ¿por qué? Porque ese linfocito T-helper va a activar, puede activar más linfocito B o activar nuevos linfocitos B para que el linfocito B se diferencie a esta célula plasmática, no, ahí, la célula plasmática que es esa moradita y la célula plasmática es la que produce los anticuerpos, no el linfocito B. Entonces son las funciones, cómo actúan las diferentes células presentadoras captando y presentando el antígeno y también intervienen indirectamente en respuesta que ese linfocito T-helper produce. Luego la siguiente diapositiva, ahí está, resulta que como las células dendríticas son las más eficaces, les incluí este cuadrito en donde están los receptores que ocupan las células dendríticas para captar los antígenos, la localización de estas y las funciones de las diferentes células dendríticas según la localización. Ahí tenemos al principio esa parte de receptores de membrana. resulta que las células dendríticas tienen en su superficie múltiples moléculas y dentro de esas moléculas tienen unas que se llaman receptores para capturar los antígenos. Ejemplos de esos receptores para capturar los antígenos tenemos el receptor TLR que significa receptor tipo TLR, ¿verdad? Allí lo está señalando el licenciado. Tiene otro tipo, además del TLR, puede presentar las lectinas tipo C como receptor, o sea, moléculas de lectina tipo C pueden estar en la superficie de la membrana de la célula dendrítica para captar a los antígenos, para detectarlos y atraparlos. O receptores también de la fracción FC, fracción FC para las inmunoglobulinas, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de receptores de membrana que tienen las dendríticas para detectar y captar los antígenos. Ahora, ¿dónde están localizadas las diferentes células dendríticas? Pueden encontrarse en el paso o en el tránsito de las diferentes tejidos como en la piel, las mucas. Cuando las células dendríticas calizadas a nivel de la sangre se denominan células en velo o células veladas, ¿verdad? Esas células veladas cuando están en la sangre que van para el paso o es el tránsito para otros órganos. ¿Qué hacen ahí en la sangre? Vigilan el medio ambiente, o sea, se transportan hacia los diferentes órganos para vigilar el medio ambiente de la piel, las mucosas en busca de patógenos. También hay células dendríticas en el vaso, en los ganglios linfáticos, en el timo, y se denominan esas células dendríticas células interdigitadas, al igual que otros órganos, ¿verdad? De los mismos órganos linfoides, células interdigitadas. ¿Y qué hacen las células interdigitadas? Las células dendríticas activan a los linfocitos T y no solo se los presentan, o sea, que esas células interdigitadas no solo van a presentar el antígeno, sino que van a producir sustancias citoquinas que van a activar a los linfocitos T. Ya lo vimos anteriormente. En la piel, las células dendríticas se denominan células de Langerhans y participan en el desarrollo de algunos tipos de tolerancia. Y en el sistema nervioso central, los astrocitos, las células dendríticas son como astrocitos, ¿verdad? En el sistema nervioso central y así en el sistema nervioso central a las células N, para que defiendan esas células N, o sea, que hay un tipo de respuesta inmune innata. Siguiente, por favor. Bueno, habiendo dejado esta parte de lo que son las células dendríticas, que espero que ustedes hayan comprendido, de lo que son las células presentadoras, perdón, espero que hayan comprendido un poco cómo es que se clasifican, ¿verdad? En presentadoras y en células blancos, y a quienes presentan esos antígenos, cómo los procesan, vamos a entrar en materia en cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad está formado, o es, o sea, el concepto de este complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes que están muy cerca unos de otros y que cumplen diferentes funciones. No solo la función de presentar antígenos, sino que la función de reconocimiento intracelular, nosotros lo vimos la semana pasada a nivel de lo que es la maduración de las células T en el timo y la diferenciación entre lo propio y lo extraño, que es cuando presenta los antígenos por medio de este complejo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, cumple varias funciones. Antes de comenzar a hablar de la historia de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, yo les dije que les había hecho un pequeñísimo rosario. Ustedes deberían de aumentarlo, agregarlo cuando no entiendan una palabrita, un término, ¿verdad? Ahí tenemos, les incluí el término de cromosoma, que son los cromosomas. Los cromosomas son esos orgánulos que ustedes pueden ver ahorita presentados en el núcleo de esa célula de color azul, ¿verdad? Que es una célula B. Esos son los cromosomas. Los cromosomas son orgánulos que se encuentran en el interior del núcleo de una célula o de las células, de las células somáticas, por ejemplo, entonces, y que contienen el material genético, es decir, que contienen los genes. Generalmente, cuando uno comienza a estudiar estos temas, confunde, bueno, ¿quiénes contienen a los genes? Los cromosomas o los cromosomas están en los genes. En realidad, los cromosomas contienen a los genes, por eso dice contiene el material genético. Los cromosomas son las unidades, perdón, los genes son las unidades estructurales básicas de esos cromosomas. Y los genes están constituidos por cadenas largas de ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico. Además, tenemos otro término que vamos a utilizar durante esta clase, como es locus. El locus es el singular del loci, o sea, de la posición fija que ocupa un gen o un marcador determinado en un cromosoma. Ahí tenemos los loci, ¿verdad? Ajá. Ahí tenemos los loci, los que están en los números, que son las bases, pero esas bases indican los lugares específicos, donde están esos marcadores que el licenciado está señalando, esas rayitas de color rojo, ¿verdad? Y en el lado izquierdo las rayitas de color rojo y celeste, ¿verdad? Ahí nos están diciendo cómo un par de cromosomas, que es el cromosoma 6, produce el complejo mayor de histocompatibilidad, y el cromosoma 15, produce otro compuesto que es la beta 2 microglobulina, que si ustedes revisaron la presentación, también forma parte del complejo mayor de histocompatibilidad, pero no se forma de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, pero no se forma en el mismo cromosoma, ¿verdad? Y por último tenemos otro, ¿cómo se llama? Término, que es alelo. El alelo es una forma alternativa que puede tener un mismo gen, o sea, tiene otra variante, otra oportunidad de ese mismo gen, está duplicado. Un mismo gen está duplicado, ¿para qué? Para ser más efectiva, o para la información, la expresión de la información, o para, si falla uno, puede responder el otro. La naturaleza es maravillosa. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, una vez que ya expliqué los diferentes términos, yo voy a hablar con confianza, ¿verdad? De lo que son. Vamos a ver ahora la historia del complejo mayor de histocompatibilidad. Como dije al principio de la clase, este surgió primeramente, fueron identificados esos genes por el potente efecto inmunológico que producía cuando había o un individuo recibía un tejido transplantado. O sea, que la persona recibía el tejido transplantado y se producía una respuesta inmune exagerada. Entonces, ahí comenzó el estudio de esos genes y detectaron, y por eso le llamaron antígenos de trasplante, así eran conocidos anteriormente, como antígenos de trasplante o de histocompatibilidad. Estos investigadores detectaron que eran una región génica que controlaba el rechazo de los injertos y que contenía varios genes. No eran poquitos, eran varios genes. Entonces, por eso fue llamado complejo, porque son varios genes, un grupo principal de histocompatibilidad, porque son varios de ellos. De ahí ese nombre. Siguiente, por favor. El complejo mayor de histocompatibilidad, la siguiente, por favor, también es conocido con otros nombres. Como, por ejemplo, se denomina antígenos leucocitarios humanos. Antígenos leucocitarios humanos abreviados HLA. O sea, que ustedes pueden encontrar en los libros HLA o complejo mayor de histocompatibilidad. Son sinónimos. ¿Por qué se denominaron antígenos leucocitarios humanos? Pues porque se encontraban en las células nucleadas y, por ende, se encontraban en los leucocitos. Y observaron estos investigadores que a nivel de la superficie de los leucocitos había una diversidad de moléculas. Y dentro de esa diversidad de moléculas expresadas estaba el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, también determinaron que ese complejo de histocompatibilidad, esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, da la diferencia antigénica entre individuos de una misma especie. Por ejemplo, Gerson Lissandro tiene sus moléculas en la superficie de sus células nucleadas, de sus leucocitos, por ejemplo, presenta sus determinados complejos de histocompatibilidad, las moléculas. Y eso lo va a diferenciar a él de Gladys Evelyn. Evelyn tendrá también moléculas del complejo de histocompatibilidad, pero son particulares de ella, la identifican como tal, como Gladys Evelyn. Entonces, a ese tipo de antígeno se le denomina haloantígeno, ¿verdad? Y son importantes para poder identificar a los seres humanos. Esa es otra propiedad, ¿verdad? Otra función que cumple el complejo mayor de histocompatibilidad. No solo se procesa un antígeno y presenta ese antígeno, sino también identifica a los individuos de una misma especie. Siguiente, por favor. Entonces, eso es en cuanto a la historia. Breve historia, pero muy bonita, ¿verdad? Entonces, dijimos que el complejo mayor de histocompatibilidad no está presentado todo. No sé qué le pasó, ¿verdad? A esa diapositiva. Tal vez en la impresión. Sí, no, en esa. Entonces, ahí tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad. Y antes de eso, tenemos esa parte de arriba. Lástima que no aparece completa esa parte, es el cromosoma. El cromosoma, ahí está. El cromosoma, esa parte que está dibujando el licenciado, es el brazo corto del cromosoma. Y el otro, el que es más largo, pues es el brazo largo. Resulta que el conjunto de genes del complejo mayor de histocompatibilidad está en el brazo corto del cromosoma 6 humano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que diferentes vertebrados van a presentar ese mismo complejo, o van a presentar el complejo mayor de histocompatibilidad, pero en otro cromosoma, ¿verdad? En el humano, es a nivel del cromosoma 6, en el brazo corto. Y vean ustedes que existen diferentes genes. Esas rayas verdes son los genes, ¿verdad? Y dentro de esos genes, solo las regiones, solo el conjunto de genes rojos va a representar el complejo de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad o la región del complejo de los antígenos leucocitarios humanos, ¿verdad? Ahora, dentro de eso, los antígenos leucocitarios humanos se dividen en tres clases. Ahí solo hay dos, pero en las siguientes diapositivas vamos a encontrar tres. Los que se relacionan con las funciones inmunológicas son los de clase 1 y clase 2. Los de clase 3 no se relacionan, sobre todo, con la presentación de antígenos. Con otras funciones inmunológicas, sí, pero no con la presentación de antígenos. Eso es más certero hablarlo, ¿verdad? Entonces, siguiente, porfa. Ahí vemos en esta diapositiva que el complejo mayor de histocompatibilidad cumple una función principal dentro de todas ellas. Y la función principal es presentar los antígenos, más bien los péptidos de los antígenos, a las células T, al grupo de células T. Ahí tenemos las células TCD4 y TCD8. Por eso que solo les pongo T para discriminar entre los agentes patógenos o las células infectadas por virus o las células transformadas que pueden ser cancerígenas. Entonces, es una función muy importante porque mantiene la homeostasia y defiende nuestro cuerpo en una misma función. Siguiente, porfa. Entonces, actualmente, con todas las técnicas que se utilizan para estudiar la genética, ustedes saben que el genoma humano está completamente detallado. Y como el genoma humano está detallado, está detallado el mapa genómico que incluye al complejo mayor de histocompatibilidad en el humano. Y ahí tenemos el cromosoma 6 nuevamente y todos los genes que incluye el complejo mayor de histocompatibilidad. Y están todos los genes y ahí están divididas las tres regiones que les decía. En color celeste está la clase 2. En color verde, la clase 3, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 3. Y en color rosadito, yo lo veo rosadito, la clase 1. Abajo, Liz, por favor, están los losis, o sea, los lugares que ocupan cada uno de los genes, ¿verdad? Tenemos los genes en celeste, los de la clase 2, allí todos esos, miren, son los más, los más numerosos. Y tenemos luego en verde los genes, los lugares, los losis que ocupan los genes de la clase 3. Y en rosadito, los 1. Entonces, siendo que el complejo mayor de histocompatibilidad está tan estudiado, han determinado los investigadores que este presenta diversas características, ya sea porque ya conocen su estructura, su función. Entonces, ahora se sabe que varias son las características que acompañan al complejo mayor de histocompatibilidad. Y una de ellas, muy importante, es que es poligénico. Ya vamos a definir qué es eso de poligenia. El complejo mayor de histocompatibilidad es poligénico. El complejo mayor de histocompatibilidad presenta los genes más polimórficos humanos, o sea, los genes humanos más polimórficos están representados por el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad presenta genes altamente conservados, o sea, que se han venido guardando, conservando en el desarrollo de la historia de la humanidad. Y también otra característica es que han sido demostrados en todos los vertebrados, ¿verdad? Esas son diferentes características del complejo mayor de histocompatibilidad. Dos de estas características, gracias, dos de estas características van a determinar Otra característica importante del complejo mayor de histocompatibilidad, que es la diversidad de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa la diversidad de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Que esas moléculas de este complejo pueden presentar una diversidad de péptidos antigénicos, pero no todos a la misma vez, sino uno por uno, pero tienen la capacidad de unirse las moléculas a esos péptidos diferentes y poderlos presentar en un determinado momento. Entonces, ¿qué características del complejo mayor de histocompatibilidad determinan la diversidad del complejo mayor? Pues, en primer lugar, el polimorfismo. ¿Y qué es el polimorfismo? Es que el complejo mayor de histocompatibilidad presenta muchas formas alternativas de un mismo gen. El polimorfismo es la capacidad del complejo mayor de histocompatibilidad de presentar muchas formas alternativas de un mismo gen. Y ahí tenemos esa célula abajo de la parte del concepto de polimorfismo. En el centro está el núcleo ese. Y esas dos estructuras, una de color rojo y una de color amarillo, son genes, pero es un mismo gen. El rojo y el amarillo es un mismo gen. Entonces, el rojo es una forma alternativa y el amarillo es otra forma alternativa. ¿Qué sucede? Esos genes son expresados en la superficie de esa célula, en la membrana, y esa célula que el licenciado está señalando, ese es el complejo mayor de histocompatibilidad, que proviene del gen de color rojo. El gen de color amarillo también se expresa en la superficie a través de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de color amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que un mismo gen puede expresarse. Y van a ser esas moléculas diferentes, van a tener diversidades diferentes para antígenos diferentes. Entonces, por eso, el polimorfismo cumple con determinar la diversidad. Resulta que la diversidad en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad se presenta a nivel de lo que es el surco de la molécula, esa muesca, esa hendidura. Ajá, esa, allí. Allí se presenta esa característica de diversidad del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora veamos la otra característica que va a determinar la diversidad del complejo mayor es la poligenia. La poligenia significa que ese complejo mayor de histocompatibilidad presenta muchos alelos diferentes. Los alelos, ahí tenemos el núcleo nuevamente de la célula y tenemos ahí tres pares de genes diferentes. Tenemos los genes rojos, ahora lo representan todos como rojos, los genes rojos, los genes amarillos y los genes de color azul. ¿Qué significa eso? Que cada color, cada gen va a expresar una molécula de histocompatibilidad del mismo color en la superficie de la célula. Y ahí tenemos los genes de color azul duplicados por el polimorfismo, ¿verdad? Por la forma alternativa va a presentar la molécula de histocompatibilidad de color azul. El rojo va a presentar la molécula de histocompatibilidad de color rojo, los genes de color rojo. Y los amarillos, los de color amarillo. Entonces se expresan todos esos genes. Fíjense ustedes bien que otra característica de este complejo es que los genes están unos muy cerca de otros. Y aunque estén unos muy cerca de otros, son expresados individualmente. Entonces la cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie de las células que van a presentar el antígeno es una buena cantidad. Se ha estudiado que a nivel de los linfocitos, a nivel de las células nucleadas, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 puede presentar hasta 10.000 moléculas de esa clase 1, de la clase 1 en la superficie de las células. Vean ustedes la cantidad que hay. Entonces creo que queda claro que estas dos características, el polimorfismo y la poligenia, le da la diversidad a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y queda claro que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son proteínas que surgen en las, o que se expresan, no surgen, que se expresan en la superficie de las células, ¿verdad? Que contienen esas células los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Verdad? Siguiente, por favor. Bueno, otra característica del complejo mayor de histocompatibilidad es que se expresa codominantemente. ¿Qué significa codominantemente? Que los genes, los genes de un mismo haplotipo, o los genes de un haplotipo, es decir, de un par de genes que se encuentran muy cercanos, son expresados también. Ahí tenemos los genes del papá y de la mamá. En el primer recuadro está el hombre y la mujer, se unen, ¿verdad? Ajá, el hombre y la mujer. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad del hombre son de color rojo y azul, en este caso, ¿verdad? Y el de la mujer, amarillo y verde. ¿Qué significa que se expresen codominantemente? Que al unirse este hombre y esta mujer y tengan descendencia, que son los que están, los descendientes, los hijos, son los que están en la parte de abajo. Entonces, van a producir hijos con diferentes moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, aunque provengan del mismo padre y la misma madre. Pero tanto los genes del padre y los genes de la madre van a ser expresados en la misma forma, individualmente. Eso significa codominantemente. Cada individuo va a presentar sus genes en la descendencia. Y ahí tenemos el primer hijo. El primer hijo, a la izquierda, yo lo tomo como primero, va a expresar los genes de color azul del padre con los genes del color verde de la madre. Y entonces se producen las moléculas de histocompatibilidad, que son las que están en la superficie de la célula, de color azul que proviene de su papá y de color verde que proviene de su mamá. Se expresan tanto los del padre como de la madre, codominantemente. La siguiente, el otro individuo que proviene de esa pareja de padres es una mujer y expresa también un gen de la madre que es de color amarillo y un gen del padre que es de color rojo. Se expresan ambos genes de su papá. ¿Cómo? A nivel de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, dentro de muchas de moléculas, ¿verdad?, que se expresan en la superficie, la amarilla va a ser de la mamá y la roja de su papá. El siguiente niñito, más chiquitito, no, ese, allí se expresa la de su papá de color azul, el gen de color, la molécula de color azul, proviene del gen de color azul que proviene de su papá, correcto, y de la mamá, el amarillo. Y la última, la más chiquitita, expresa el gen de color verde de su mamá, el verde corresponde a su mamá y el rojo corresponde a su papá. Eso es la expresión codominante, ¿verdad? Entonces, otra característica del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Dónde está el complejo mayor de histocompatibilidad expresado ahí? ¿Dónde está? En la superficie de la célula, a través de esa molécula de color que se ven ahí y que presentan esa hendidura. Esas son el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿correcto? Esas son las moléculas, ¿correcto? Entonces, ahora veamos las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad como estructuras. Veamos la siguiente, Liz, por favor. Ah, y ahí tenemos otra vez, lástima que me quedó muy atrás, tenemos nuevamente a dónde se producen, a dónde están, mejor dicho, a dónde están contenidos los genes del complejo mayor de histocompatibilidad en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6, las, ¿cómo se llama? Diferentes clases del complejo mayor de histocompatibilidad, la clase 2, la clase 3 y la clase 1. Ahí están todos los los y que representan a la clase 2, ¿verdad? Los de la clase 3 y los de la clase 1. Son más abundantes los de la clase 2, ¿verdad? Pueden ver ustedes. Siguiente, por favor. Y en esto no se ve nada porque lo puse de color, pero era color negro. Bueno, entonces vamos a comenzar diciendo lo que expliqué anteriormente, que el complejo mayor de histocompatibilidad se diferencia en 3 regiones. No estoy diciendo ahora 1, 2 y 3, sino que estoy hablando de las regiones en las que se diferencia. Se diferencia en 3 regiones. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que genera o que codifica glicoproteínas de membrana, o sea, esas estructuras que el licenciado les enseñó allá en la codominancia, son glicoproteínas de membrana en todas las células nucleadas. Y que esas estructuras, esas glicoproteínas, presentan antígenos peptídicos, o sea, presentan pequeños péptidos a las células TCD8, o sea, a los linfocitos T citotóxicos. Esa es una de las regiones en las que se divide el complejo mayor de histocompatibilidad. Esa es la clase 1. La siguiente que tendría que aparecer es la clase 2. La clase 2 codifica proteínas de superficie, o sea, proteínas de membrana, que se encuentran únicamente en las células presentadoras de antígeno. Y esas proteínas de la superficie, las proteínas de membrana, van a presentar los antígenos peptídicos a los linfocitos TCD4, o sea, a los linfocitos T helper. Y, por último, tenemos la última región, que es en el orden la región 3, la clase 3. Esta clase 3 no se relaciona con la presentación de antígeno, pero sí tiene algunas funciones inmunológicas, porque puede producir proteínas, como por ejemplo, proteínas del complemento. Puede producir proteínas del complemento, o puede encontrarse en algunas estructuras, como vesículas internas en las células. Siguiente, por favor. A saber por qué hoy no se ve. Tenemos las moléculas de clase 1. Las moléculas de clase 1. Solo vamos a estudiar las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2, porque son las que presentan péptidos a los linfocitos T. Ahí tenemos que las moléculas de clase 1 se dividen en clásicas y no clásicas. Dentro de las que presentan péptidos a los linfocitos T, tenemos las HLA, B y C. Esas son las que presentan los péptidos a los linfocitos T, las clásicas. Y dentro de las no clásicas, tenemos la CD1, la HLA, E, F, G y H. Tienen funciones, pero las funciones no han sido muy bien estudiadas, como el caso del CD1. La no clásica CD1 de la clase 1 se ha relacionado también con la presentación de antígenos, pero no de antígenos peptídicos, sino que de antígenos lipídicos. Antígenos lipídicos o glucolipídicos, como el caso de los antígenos que se encuentran en la superficie de unas bacterias que se denominan micobacterias, micobacterium tuberculosis y micobacterium lepra. Esos antígenos lipídicos que forman la pared celular de esas bacterias que se llaman micobacterias, se han relacionado con la presentación con CD1. ¿A quiénes? A los linfocitos T, ¿verdad? Y también a los linfocitos T naturales asesinos. Estoy hablando de esos CD1 no clásicos. Esos son los más estudiados hasta el momento. Y de los no clásicos y de los clásicos, las tres anteriores, la A, la B y la C. Ahora tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad o antígenos leucocitarios de clase 2. Tenemos también divididos en clásicas y no clásicas. Dentro de las clásicas tenemos tres, al igual que los de la clase 1. El HLA de R, el HLA de Q y el HLA de P. Esos son los que cumplen la función de presentación de antígenos porque se encuentran en los linfocitos, por ejemplo, en los linfocitos B y en los fagocitos, como en los macrófagos y las células dendríticas. Y en este caso, en la clase 2, tenemos también las no clásicas y ahí tenemos HLA de DM, DO y DN. La más estudiada de estas es la DM. La DM porque se encuentra, porque favorece la unión de las moléculas de histocompatibilidad clase 2 con el péptido antigénico que va a ser presentado al linfocito T-Helper, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa molécula HLA de DM se encuentra en vesículas intracelulares. Entonces, participa, esa HLA de DM participa en el transporte del péptido. Ya lo vamos a ver posteriormente cuando veamos en detalle el procesamiento y presentación del antígeno. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es la estructura de esas moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 1 y clase 2? Resulta que actualmente, a través de todas las técnicas, podemos ver las moléculas, aunque sean tan pequeñas, podemos estudiar las moléculas que se encuentran en las superficies de las células. Es decir, hacemos estudios o se hacen estudios tridimensionales para presentar este tipo de moléculas. Al lado izquierdo, vamos a, o encontramos la molécula de clase 1 y al lado derecho, la molécula de clase 2. Hay diferencias en estructura. La estructura significa las diferentes partes que forman el todo, ¿verdad? Las diferentes partes que forman las moléculas. Vamos a comenzar con las de clase 1 en la parte izquierda. Resulta que la molécula de clase 1 está formada por dos cadenas polipeptídeas, bueno, por dos cadenas, una polipeptídica y la otra que es un tipo de inmunoglobulina, ¿verdad? Esa de color rosadito. La cadena polipeptídica de la molécula 1 está formada por dominios alfa, el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Y esos dominios tipo alfa se van a unir en forma no covalente a la microglobulina beta 2. O sea que la molécula de clase 1 está formada por una cadena polipeptídica alfa y una microglobulina beta 2. Estas cumplen diferentes funciones. ¿A dónde están distribuidas estas moléculas? Ya lo he venido diciendo, en todas las células nucleares. Ah, pero antes de la distribución podemos ver que aparte de los dominios, de los cuatro dominios que tiene el alfa 1, alfa 2, alfa 3 y la microglobulina beta 2, también contiene la molécula clase 1 un segmento transmembranal, un segmento que se inserta en la membrana de las células que las están expresando. ¿Para qué? Para sostener a esta molécula. Y también contiene, además del segmento transmembranal, una colita, una cola citoplasmática. Esa, como que es una colita de cerdo, una cola citoplasmática. ¿Qué es lo que hace esa cola citoplasmática? Es pasar información hacia el interior de la célula. O sea, hay un fenómeno de transducción de señales. Aparte de eso, vean ustedes que se representa en la molécula 1 una parte esa que se llama hendidura, una como muesca, la hendidura que es la unión al péptido. Allí se va a unir el péptido procesado por la célula blanco o la célula presentadora. Habíamos dicho que en el caso de las células que presentan a los linfocitos TCD8, se llama célula blanco. O sea, las células nucleadas que presentan a los antígenos peptídicos, ¿verdad? En el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Verdad? Entonces, así está conformada esa, ¿cómo se llama? Esa molécula clase 1. Como estamos en el surco, el ICSE quedó con el puntero a nivel del surco, vamos a ver que ese surco puede unir péptidos de 8 a 12 residuos de aminoácidos. O sea, como el surco es pequeño, entonces, el antígeno peptídico que se presenta es de tamaño pequeño, de 8 a 12 residuos de aminoácidos. Y ese surco está formado estructuralmente por el dominio alfa 1 y alfa 2. Por ese dominio alfa 1 y alfa 2. Muy bien. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Ahora bien, la otra molécula, la que está al lado derecho, es la de clase 2. Y tiene diferencias con la de clase 1. En primer lugar, la molécula de clase 2 está formada por dos cadenas diferentes, dos cadenas polipatídicas, la que está señalando él, que es la cadena alfa, dividida en el dominio alfa 1, ese es un dominio, y el dominio alfa 2. Y la que está a la par, unida de forma no covalente, con la cadena alfa beta 1 y beta 2. O sea, que forma una sola cadena beta, con dominio beta 1 y beta 2. También tiene el segmento transmembranal, pueden ver ustedes, pero en este caso presenta dos segmentos transmembranales, porque presenta dos cadenas polipatídicas y presenta dos colas citoplasmáticas. O sea, que estructuralmente hay diferencias. El surco, el surco no está formado allí. El surco, que es donde se une el antígeno peptídico, el péptido procesado, ¿verdad? Es más grande que el de la clase 1. Y no está formado solo por la cadena alfa, sino que está formado por el dominio alfa 1 y el dominio beta 1. Y es más grande, ¿por qué? Porque el péptido que presenta o que recibe va de 12 o 13 a 20 aminoácidos. Mucho más aminoácidos que el péptido presentado por la clase 1. Entonces, vean cómo hay diferencias, ¿verdad? También otra diferencia, el sitio de unión para el co-receptor. Para el co-receptor o co-estimulador, en el caso de la clase 1, es a nivel del dominio alfa 3. Ahí se va a unir el co-estimulador, el co-receptor del linfocito CD8. Y para el caso de la clase 2, allí, ¿verdad? Se va a unir al dominio beta 2, por eso está en rojito, están en rojito, aquí de este lado. A ese dominio beta 2 se va a unir el co-receptor del linfocito CD4 o T-Helps. Muy bien. Entonces, veamos. Ajá. El mecanismo de procesamiento. Ay, tengo tiempo todavía porque esto es más larguito, ¿verdad? Antes de comenzar a ver el mecanismo de procesamiento, vamos a ver que los antígenos que van a ser procesados en las células, tanto en las presentadoras como en la célula blanco, son divididos en dos clases de acuerdo al procesamiento de estos antígenos. Queda claro que según la composición química, todos son péptidos. Estamos hablando ahorita de procesamiento y presentación solamente de antígenos peptídicos, o sea, proteínas, ¿verdad? Peptídicos porque provienen de proteínas. Entonces, eso es la clasificación de acuerdo a la composición. Pero la clasificación de esos antígenos de acuerdo al procesamiento en estas células se divide en péptidos endógenos y péptidos exógenos, ¿verdad? Ahora, por su origen también, los péptidos endógenos son sintetizados por la maquinaria de las células. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de esos péptidos, muchas de las proteínas que dan origen a los péptidos son sintetizados en la misma célula, como por ejemplo los virus. Los virus hacen que las proteínas sean producidas en las células, en los ribosomas de las células huéspedes. Eso significa sintetizados, pero también son procesados y sintetizados esos antígenos, esos péptidos, por la vía citolítica. Es decir, que son degradados por un conjunto de proteínas que es el proteosoma. Entonces, esos son péptidos endógenos cuando hablamos de la vía citolítica, porque el proteosoma se encuentra en el citoplasma de las células nucleadas, ¿verdad? O en las células del ser humano. Luego tenemos los péptidos exógenos. Los péptidos exógenos no son sintetizados por la célula, o sea, no son procesados a través de la vía citolítica. No son destruidos, no son degradados, mejor dicho, a través del proteosoma, sino que son captados o son capturados por fenómenos como es la endocitosis, la fagocitosis o la pinocitosis. Entonces, entran otro tipo de células a funcionar en estos péptidos exógenos, ¿verdad? Por lo que tienen que ser interiorizados y procesados por las vías endocíticas. Cuando hablamos de las vías endocíticas, hablamos que participan vesículas que se encuentran en el interior del citoplasma de las células que procesan esos antígenos. Entonces, así los clasificamos, los llamamos el primero péptidos endógenos por la síntesis que esto, ¿cómo se llama?, que se realiza, ¿verdad?, de ellos y también por el procesamiento, péptidos endógenos o citolíticos por la vía. Y los segundos péptidos exógenos por la forma que son captados y como son interiorizados a la célula o péptidos endocíticos por la vía que son captados y procesados. Entonces, son sinónimos, péptidos exógenos, péptidos exógenos o como se llama, o endocíticos y los péptidos endógenos o citolíticos. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora sí, veamos allí, es un preámbulo de todo el material que vamos a ver posteriormente. Veamos, tenemos arriba la vía citosólica y la vía endocítica. En la vía citosólica, citosólica, o sea, el citosol, el citoplasma de la célula, se procesan los antígenos endógenos. Y para eso, para procesarlos, necesitamos el complejo citoplásmico de proteosoma. Es decir, un complejo proteínico que tiene enzimas, enzimas proteasas que van a cortar. ¿Qué van a cortar? El antígeno, el antígeno de naturaleza proteica, hasta convertirlo en las unidades básicas de las proteínas, los péptidos, ¿verdad? Y de esos péptidos, los aminoácidos. O sea, hasta convertirlos a péptidos, ¿para qué? Para luego que son péptidos, presentarlos con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Importante en esta diapositiva es ver que los antígenos endógenos llegan hasta formar péptidos que van a ser procesados por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Los endógenos se presentan con el complejo clase 1, en la vía citosólica. Ahora veamos la vía endocítica. La vía endocítica se van a procesar antígenos exógenos, que son capturados por endocitosis, phagocitosis o pinocitosis. Esos tres son mecanismos diferentes, ¿verdad? Porque utilizan diferentes moléculas para captar y diferentes mecanismos. ¿Qué hacen? Esos antígenos, a través de los procesos de phagocitosis, endocitosis, llegan a ser péptidos también. O sea, los péptidos, pequeñas moléculas de la proteína, pequeñas partes de la proteína, pero van a ser presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Recordemos, los antígenos exógenos van a ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Otra forma de decirlo, los antígenos, los antígenos de la vía endocítica van a ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Veamos, Lik, cómo se hace todo eso. Ese es un preámbulo. Ese es el, esa parte la voy a dejar para que ustedes la estudien después. Después, después, porque yo voy a explicar con los siguientes esquemas, los otros. Están mucho mejores porque aquí casi no se lee y eso es para que ustedes lo lean. Este. Ahí tenemos la ruta endógena que procesa los antígenos endógenos. ¿Por qué? Porque los procesa a través de la maquinaria, que es el proteosoma. Abajo del esquema del dibujo, cerca de las tijeritas, está el proteosoma. El proteosoma es un tubito ese que se presenta allí, que tiene esas pelotitas de color café, anaranjado y celeste. Todas esas pelotitas representan proteínas, proteínas que degradan, que cortan, catalíticas se llaman. Entonces, ¿qué es lo que hace ese proteosoma? Ese proteosoma va a degradar el antígeno endógeno. ¿Cómo? El antígeno endógeno se va a unir a la uvicuitina, que es una proteína, una chaperona, proteína chaperona, a las proteínas que acompañan a otros elementos, por ejemplo, a otras proteínas, se les llaman chaperonas. Y la uvicuitina es una chaperona. Eso lo tienen que haber visto, aunque sea solo mencionado en alguna parte de su prerequisito de bioquímica. Pero yo lo estoy recordando. Entonces, veamos, ese antígeno endógeno se une a la uvicuitina, que es una chaperona, ¿para qué? Para acompañar esa uvicuitina al antígeno endógeno hacia el interior del proteosoma. El antígeno en el interior del proteosoma, a través de las enzimas proteolíticas, proteasas, va a ser degradado hasta moléculas más pequeñas que salen del proteosoma, que son esos como gusanitos o letras S de color cafecito. Ahí se formó el péptido. Pero, ¿qué sucede? El péptido debe de ser transportado desde el citosol, porque ese proteosoma está en el citoplasma de la célula nucleada, en este caso. Debe de ser transportado desde el citosol hasta la membrana del retículo endoplásmico. Esa de color verde es la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué sé que es el retículo endoplásmico rugoso? Porque al lado izquierdo ustedes tienen la unidad del ribosoma. Ya vamos a recordar. Entonces, como el péptido debe de ser transportado desde el citosol hasta la membrana del retículo endoplásmico rugoso, se acompaña de una proteína de un transportador que se llama TAP. Ahí lo está señalando el licenciado. El TAP. El TAP está formado por dos moléculas. TAP1 y TAP2. TAP significa transportador de antígeno procesado, TAP1 y TAP2, y lleva al péptido. ¿Qué es lo que hace TAP? Lo protege, vamos a decir así, lo tapa para no ser degradado. Y lo lleva hasta la membrana. ¿Qué va a suceder en la membrana del retículo endoplásmico rugoso? Se tiene que unir a la molécula recién formada del complejo mayor de histocompatibilidad. Clase 1, que creo que haya, tal vez contestaron. Clase 1, porque estamos en la ruta endógena. Entonces, ¿qué sucede a nivel del retículo endoplásmico rugoso? Vámonos al lado de, allí mismo en ese dibujo, pero al lado izquierdo donde está el ribosoma. Allí en el ribosoma, allí. El ribosoma son esas dos pelotitas del color amarillo, ¿verdad? Amarillo mostaza, la grande y la pequeña. Resulta que a ese nivel llega el RNA mensajero. El RNA mensajero es la obra, la obra, la hebra que se ha formado a partir del DNA que se encuentra en los genes, ¿verdad? Y como nosotros hemos estado hablando de genes del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces se formó de ese DNA una hebra de RNA mensajero que lleva el mensaje de que se forme una proteína, porque es el ribosoma. Y ven ustedes que la hebra esa de color rojo es la cadena pesada del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 naciente del ribosoma. A continuación, a nivel de la membrana queda enclavada del retículo endoplásmico rugoso, queda enclavada la molécula, las cadenas, ¿verdad? La cadena pesada de la clase 1, del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que es esa molécula de color rojito. A esa molécula de color rojito se le une otra proteína, digamos, también una chaperona, una calnexina, que es la de color verde, que va a proteger a esa proteína de otras que la quieran degradar, porque está en la membrana del retículo endoplásmico. Y aparte de eso, de la calnexina se va a unir otra proteína, BIP. La proteína BIP es como un clip que va a tapar el surco de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, para que no se una ningún otro péptido a ese surco, más que el que ya fue procesado en el proteosoma. A continuación, se va a unir a la molécula alfa, a la cadena pesada, se va a unir la beta-2-microglobulina, ¿verdad? La beta-2-microglobulina se va a unir a través de una proteína que es la calreticulina, y la calreticulina produce la unión de la beta-2-microglobulina. Ahora, la molécula clase 1 tiene ya dos nalquitas, miren, dos pelotitas. Una que representa la alfa, la cadena alfa, y la otra que representa la beta-2-microglobulina. A continuación de eso, se une una proteína, una proteína tapacina, que va a acompañar la tapacina esa de color verde, de color amarillo mostaza, se une a la molécula de clase 1, y la va a acompañar durante todo el último proceso de esta molécula, hasta que madure y se pueda unir al péptido. ¿Cómo se va a unir? Resulta que la tapacina va a ser cortada por esta proteína del retículo endoplasmico rugoso 57, esta la va a cortar y va a separar, va, esa, la va a cortar y va a permanecer esa tapacina con la molécula de clase 1, ¿para qué? Para que al separarse la tapacina de la molécula de clase 1, se puedan abrir este tap 1 y tap 2, y se libere, ¿ve? Se libere ese péptido y el péptido se ha ubicado a nivel de la hendidura de la molécula del complejo de histocompatibilidad clase 1. Y aquí está cargado, ya. A continuación, está cargado. ¿Qué sucede? Estamos a nivel del retículo endoplasmico rugoso y lo tenemos que expresar, o se tiene que expresar en la membrana de la célula blanca, o sea, en la membrana de la célula nucleada. Ajá, entonces lo vamos a transportar a través del complejo de Golgi, que en el lado izquierdo del esquema está allí representado, allí. Y allí va, a nivel del complejo de Golgi, va para arriba el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, cargado con el péptido. Entonces, ¿qué sucede? El complejo de Golgi forma vesículas que transporta ese complejo cargado hacia la superficie de la célula nucleada, o sea, a nivel de la membrana. Y a nivel de la membrana queda enclavado el complejo mayor de histocompatibilidad con la parte de la transmembrana, transmembranal, y en la parte del surco queda expresado el péptido, ¿verdad? El péptido que va a ser seleccionado y que se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad lleva ciertas características y también participa en la diversidad, participa en la diversidad y especificidad en la presentación del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Y a quién se lo va a presentar? A continuación vamos a verlo. Siguiente, por favor. Ahora vemos la rotación exógena. El procesamiento es diferente. ¿Por qué? Porque va a procesar antígenos de forma endosómica. Es decir, en el lado izquierdo tenemos en el paso 1, en esa estrellita, es el antígeno completo, el antígeno exógeno. El antígeno exógeno es introducido al interior de la célula presentadora. Puede ser, por ejemplo, un linfocito B, puede ser una célula dendrítica, un macrófago, a través de la endocitosis, o si es macrófago, a través de la fagocitosis. Es decir, que es englobado ese antígeno exógeno por la membrana de esta célula presentadora y se forma un endosoma temprano, que es el que está aquí, ¿verdad? Entonces, a ese endosoma temprano se le va a unir otra vesícula que está en el citoplasma de la célula que se llaman lisosomas. Los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas que van a degradar al antígeno exógeno hasta péptido. Ahí tenemos, ¿verdad? Hasta péptidos, que son las letras S nuevamente. Y ahí permanece en ese endosoma, en esa vesícula, el antígeno degradado. No es que se va a salir al citoplasma. Ahí va a permanecer en ese endosoma y se va a convertir ese endosoma en un endosoma tardío. Allí, a nivel del endosoma tardío, va a llegar, va a ser transportada la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 que es esa celestita. Ahora vámonos a la parte derecha del dibujo. En la parte de abajo vamos a encontrar la parte derecha del dibujo. En esa parte nuevamente encontramos cómo se produce, cómo se forma a nivel del retículo endoplasmico rugoso la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, pero en este caso es la clase 2. Es de color celestito, vean. En la parte de abajo tenemos nuevamente el ribosoma y el ribosoma va a leer el mensaje que lleva el RNA mensajero y se va a formar la cadena naciente del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, esa de color celeste. Y entonces, posteriormente, se va a acompañar esta de la calnexina, una proteína que la va a acompañar a esta molécula de proteína. Además de eso, de la calnexina, se va a unir posteriormente, va a liberarse, la calnexina va a liberar la molécula del caso mayor de histocompatibilidad clase 2 y se va a unir a este complejo una cadena invariante que es de color rosadito y esa cadena invariante va a tapar, va a sellar el surco de la cadena allí. El surco, para que no se una otro péptimo. Y además de eso, se va a unir a esa molécula clase 2, otra molécula, pero en este caso se denomina la molécula HLAVM, que es una molécula de clase 2, no clásica. ¿Se acuerdan que les dije que será importante en el transporte de la molécula de histocompatibilidad clase 2? Ella se va a unir y la va a acompañar durante el proceso. Entonces, esa es no clásica. Tenemos una clásica y una no clásica de color moradito. Entonces, esa no clásica la va a acompañar, ahora nos vamos al lado izquierdo del dibujo y vamos a ver que una vez que está formada la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, en el retículo endoplasmico, está acompañada también de la cadena invariable y del HLAVM. Estos lo van a acompañar al siguiente paso, al complejo de Golgi, el siguiente retículo, el complejo de Golgi. Entonces, de allí va a ser transportada esa molécula, junto con todo eso, va a ser transportada por una vesícula al endosoma tardío, porque en el endosoma tardío tenemos el péptido ya procesado, ¿verdad? Entonces, en el endosoma tardío, la HLAVM va a producir el corte o el clivaje de la cadena invariable. Ven ustedes la corta y hace que esa cadena invariable, una vez cortada, libere el surco del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Una vez liberado, se va a unir al surco el péptido que ha sido procesado en los endosomas y luego el endosoma, por medio de esa, de vesículas, va a transportar la clase, la molécula clase 2, montada o cargada con el péptido, hacia la superficie de la célula presentadora de antígenos a nivel de la membrana. Y allí ese complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 va a presentar el péptido a qué células? En la siguiente diapositiva, por favor. A estas células, a las células. En el caso de la célula blanco, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 presenta el péptido al receptor del linfocito CD8 o citotóxico. Vean que la molécula clase 1 está directamente presentando el péptido a ese receptor de la célula CD8 o linfocito citotóxico, al receptor TCR, se llama, ¿verdad? Entonces, pero también a la par de ese receptor hay otras moléculas, las chiquititas como que son huevitos de pollo, es CD3 que acompañan al TCR. Y las que están a la par de los huevitos como que son de pollo, más largo, de color amarillo mostaza, es la molécula coestimuladora CD8, que se va a unir en este caso al dominio alfa 3 del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Ahí está uniéndose. ¿Para qué? Para transducir señales. Ahora veamos en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, allí el linfocito pasa así bien ingenito, ¿verdad? Porque lo entiende. Veamos que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 está cargado, está en la membrana de la célula presentadora de antígenos, entonces le va a presentar ese péptido a el receptor TCR de la célula TCD4 o célula T helper o T ayudadora. La clase 2 se lo presenta el TCR de la célula TCD4 o T helper o T ayudadora. Ahí lo presenta. Y la molécula coestimuladora es el CD4, que en este caso se va a unir al dominio beta 2 de la cadena de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, en la siguiente se ve todavía un poquito más claro, aquí están, ¿verdad? Tenemos la célula blanca, eso significa la célula target, la célula blanca porque son las células nucleadas. Nuevamente, en color amarillo tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, allí. En color rojito tenemos la pelotita de color rojito en el surco, tenemos el péptido, y el péptido está siendo presentado al TCR del linfocito CD8, ¿verdad? Linfocito TCD8, y tenemos la molécula coestimuladora, el CD8, con esas dos cadenas alfa y beta, que se unen al dominio alfa 3 de la molécula de clase 1. Muy bien, a la par tenemos las células blanco, las células presentadoras de antígenos, correcto, la CPA, ¿verdad? Tenemos la molécula de clase 2, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, con las dos cadenas alfa y beta, el surco, con el péptido un poquito más grande, vean, es presentado el péptido al receptor TCR de la célula del linfocito TCD4, correcto, ese. Y tenemos la molécula coestimuladora, que es el CD4, que se une en este caso al dominio beta 2 de la cadena polipeptídica del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Muy bien, creo que hasta allí la clase, la clase tiene bastante información, pero les mandé un documento, y me pasé 3 minutos, pero les mandé un documento, un artículo, una revisión bibliográfica, ustedes pueden meter esa dirección al buscador en el internet y les va a salir el artículo en original, mucho mejor que el que yo he mandado. Voy a mandar, ah, ya les mandé la clase, solo voy a tratar de hacer un resumen, tal vez de una página, sencillo, para que ustedes comprendan las ideas principales, porque no me queda más tiempo, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho la atención prestada, espero que, ¿cómo se llama?, que se haya comprendido, aunque sea un poco, y que ustedes, si no comprendieron, tengan la, ¿cómo se llama?, tengan la confianza de preguntarme. Yo les dije cómo me podían preguntar, ya sea a través del correo o a través del WhatsApp, ¿verdad? Y si no, pues, leanse el artículo de revisión que les mandé, y leanse también el capítulo de Cuba, y creo que es como el 22 o el 24, que ahí está mucho más completo, y complejo. Bueno, muchísimas gracias, Lick, hasta la próxima, y estudien bastante. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Lick. A usted, a usted, ahora no había tiempo de preguntas, ¿verdad? Quizás, puedo también hacer un... Pero, y él, y él... Bueno... Ajá, si alguien tiene una pregunta, compañero, para que se la hagamos a la Lick, rápidamente. Preguntas toda la clase. Todas. Sí, sí, yo comprendo, pero no es nada imposible llegarlo a entender. Sí, estudian, estudienlo, porque es importante. Es un poco de genética, con inmunología mucha. Ajá. Sí, un poco de genética, porque vemos los cromosomas, los genes, ¿verdad? Y luego todo el procesamiento de los antígenos. A ver, preguntas, no hay, tienen el control de lectura y están afligidos, ni siquiera leyeron mi tema. No, yo creo que no, no están afligidos. Yo sí tengo una pregunta, Lick. Ah, vaya, Ronald. Sí, este... En la parte de los macrófagos, cuando estaba... Déjeme revisar. Sí, cuando el macrófago reconoce al antígeno, en el esquema que presentó ahí, estaba por medio de un receptor, y usted dijo, no creo que sea por medio de un receptor. Este, porque se veía que en el macrófago estaba ya el antígeno dentro de una vesícula, que supongo que es el fagolisosoma. Entonces, ¿pero cómo reconoce el macrófago antes de fagocitar al antígeno, si no es por medio del receptor? Sí, en verdad, a mí allí, allí se me salió, pero sí tiene que ser a través del receptor. Y si no, si no es a través, en realidad, si no es a través del receptor, acuérdense que los macrófagos utilizan un mecanismo, un mecanismo que se llama opcionización, que yo lo expliqué la vez pasada. En la opcionización, utilizamos sobre todo anticuerpos neutralizantes. El macrófago hace mucho, utiliza eso. Los anticuerpos neutralizantes que yo les dije, que averiguaran de qué tipo eran, ¿verdad? Si eran inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Esos anticuerpos neutralizantes circulan en la sangre. Al circular en la sangre, esos anticuerpos y detectan un antígeno, una molécula extraña, se pegan a esa molécula extraña. Entonces, a ese fenómeno se le llama opcionización. A la unión del anticuerpo neutralizante con una molécula extraña, un antígeno, hay un proceso de opcionización. Y viene el macrófago y reconoce al anticuerpo. Reconoce el anticuerpo que está opcionizando a la bacteria, por ejemplo, al antígeno. Pero lo reconoce a través de un receptor, de una fracción. Una fracción que tiene el anticuerpo, que es la fracción FC, la fracción cristalizable. Entonces, el macrófago tiene un receptor que se llama receptor FC, receptor para la fracción cristalizable de ese, de ese, ¿cómo se llama? Anticuerpo. Entonces, sí es un tipo de receptor, pero sobre todo de el anticuerpo, ¿ok? No es como puede presentar, ese sería un macrófago, como puede presentar, por ejemplo, la célula dendrítica, que presenta una molécula específica como la leptina, ¿ok? Entonces, por eso ya no me quise meter más allá, porque sí es un receptor, pero no del tipo de los, ¿cómo se llaman estos receptores? De los PAMS. No del tipo PAMS, sino de la fracción FC del anticuerpo neutralizante. Por eso ya no me quise meter, porque vean, la inmunología es amplia y hay que conocer de todo un poco para entenderlo. Pero sí, Ronald, sí es a través de un receptor, pero ese receptor de una molécula de superficie, ese sería el receptor de la fracción cristalizable, o sea, EPC, del anticuerpo neutralizante, a través del proceso de la opcionización. ¿Se comprende, Ronald? Sí, gracias, ya entendí. O sea, no es un PAMS, sino que es otro receptor. Muy bien. Perfecto, eso quiere decir que me estaba poniendo reatención, porque yo me arrepentí, porque el PAMS es otro tema, ¿ok? Muy bien. ¿Otra pregunta? Excelente. Otra pregunta, pregunten, porque pueden quedar muchas dudas, esa era una duda que me sirve para meter otros temas y comprobar si están estudiando. Pregunten, ya que el licenciado nos dio chance. A ver. ¿Más preguntas? Sí, todo se entendió, licenciado. ¡Qué maravilla de estudiante! Todo entendieron. Todo, todo. No preguntan. Quizás, quizás entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Vaya, perfecto, perfecto, sí. Sí, porque quiero descansar un poquito y a ver si les hago ese resumen y se los hago llegar ahora, porque el examen es ¿cuándo? Es el 29, es el jueves, ya casi. Jueves 29. Ah, sí, el viernes es el 30. Vale, entonces, si yo los saco ahora, ahora mismo en la tarde se los mando. No es el gran resumen como el anterior. Más bien es una, son ideas puntuales para que ustedes puedan estudiar también, ¿ok? Mealí, le agradecemos mucho, entonces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada y por la pregunta que hizo el compañero. Hasta pronto, entonces, y estudien mucho. Con gusto. Igualmente. Gracias. Adiós.